Aquí va Conor, que le da 2-0 a todo el mundo en interneo. Conor va a 2-0 en interneo a Suraco. ¿Qué tú piensas de esta mano? ¿Qué tú...? De esta mano es Gigli por palco. Creo que es una mano realmente que se basa en el control del stage. Sí, sí, sí. Que se basa más con el del stage que vienen. ¿Quién tú crees que le va a 2-0 a quién? Yo siento que le vas a un 2-0. Sabes, yo no he visto... Lo último es que yo hangué con la comunidad. Conor jugaba Foxy. O sea, que tú no sabes qué puede pasar. Yo no sé qué va a pasar. Me gustaría creer en Suraco. Pero es una mano incómoda. Sí, pero Suraco ha mejorado mucho. Yo no sé si tú te has fijado. No, Suraco estaba jugando bastante bien. Está choking mucho también. La mano que yo lo vi, él... Sí. Se ahogaba. Pero él estaba ya medio cansado y vaina. ¿Jones? No, mentira. Yo entiendo que... Él está usando los tiros para interrumpir a Gigli Puffy. Eso está... Eso está muy bien. Mira, ya quitó el primer stock. Se esfuerza a Gigli Puffy hacer caso. Él tiene que controlar el stage. Eso es lo que se trata. Y trata de que... ¡Oh! Conor quería... Oh, diablo. Ni siquiera le pegó el shine. O sea, fue como que... ¡Oh, de nuevo! Suraco, ¿qué tú vas a hacer? Suraco con los dos peores punishes que yo he visto un resto en mi vida. Sí, sí, sí. No, no. Definitivamente. ¡Guau! Yo sabía que iba a caer abajo. Yo no entiendo por qué Conor hace el rollout tanto. Tú sabes, como la cuarta vez que la voy haciendo. Sí, no... No en esta mano. Solo en general, pero... No sé que él está buscando con eso. Ayer quizá tenía un punish. Pero por lo que se ve, Suraco está... Conoce una mano bien. Quizá por jugar tanto con Javier. No sé hasta qué punto yo juegue esto, ¿sabes? Yo creo que... Ellos han jugado varias veces. Pero normalmente ahora Javier se está cogiendo a... A Marv. Sí, J Marv ahora. Tú ves, eso es lo que yo creo que él tiene que decir. Como que él tiene la ventaja ya. No debería estar cayéndole atrás un Jigglypuff para que vaya... Para buscarse lo que no se lo ha perdido. Tú sabes. Mira a Conor echando la culpa al UCF. La de Non. Non ahora está con esa. Dije que UCF es una mierda. Él está de acuerdo que es Heavy, pero que él... Dice que pasa... Él es de la gente que dice para que pasan vainas raras. De que los Phantoms está jugando. De que Phantoms... A lo loco... Mierda, sí. Yo creo que no hay suficiente dato todavía para tú decir que fue para el UCF. Sí, porque... Tú no te acuerdas cuando... Cuando está jugando M2K, no hemos hablado con Ken en un Jigglypuff D. O que él dio tres Phantoms 3. Sí. O sea, eso está... Pero yo... Ah, pero yo creo que eso no fue con UCF. No, eso no fue con UCF. Pero eso es lo que te digo. Como que... Ah, exacto. Que el juego ya está lo suficientemente... Como que tú quieres culpárselo a algo más sin tener suficiente dato. Sí, sí, sí. Eso fue tal vez que a un jugador de eso le pasó una racha mala. Sí, dije con Phantoms y ahora piensan que es el vaina. Volviendo al juego, Zuraco le está dando la sal a Conor. Wow, sí. O sea, te dije que a alguien le iba a dar 2-0 a 2-0. Sí. A alguien. 2-0 a alguien. Aunque Conor pierde, él dio 2-0, tú sabes. Sí, definitivamente. ¿A ti tiene 2-0 también este juego de león o no? Wow. Lo tuvimos pero él no llega ya. Pero no, no, no. Hay que ganar como 2. JV3 para que él no llegara a querer algún tristec. Sí, 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 sí. Pero el 2-0 va. ¿El 2-0 va? Parece, eh. Nunca se sabe. Como que a Conor le van a dar 2-0. Mira Zuraco como se pone como que... Pero entonces Conor ahora dice... No, vamos a jugar en serio. ¡Ay, mi madre! Falco. Digo Fox. ¿Cómo tú crees que le salga eso? Porque yo no creo que... Bueno, es que es una de las mejores... Es que yo creo que esa es la mejor mano de Zuraco. Sí, exacto. Es como que... Pero al mismo tiempo es el main de verdad de Conor. Sí, lo que te digo como... O sea que... El Conor es que él jugaba cuando yo estaba más involucrado con la liga. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo... Zuraco, ¿tú sabes? Sabe mover ese muñeco. Sí, 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 definitivamente. ¿Y Conor qué tan caliente te haría? Conor mira, está haciendo los shine out of shield ahí. No sé de pegar al suelo, pero... Es lo que te digo, como que... Conor tiene sus cositas, pero... Sí, sí, sí. Pero mira como fue JGT cae... Sí, sí, no sé. Wow. Ese hubiera sido un buen shine. Vamos a ver. No es por echarle salt tampoco. Hacerle un commentator scores. Sí, sí, sí. Pero mira como Zuraco va para allá. Y ya. No. Wow. Stairway to heaven. Stairway to heaven. Stairway to heaven, amare. Suraco, shine to the light. Jg.. Nah, Zuraco si le gana a Conor, Hamel, Jmarf, Daddy Cute, so... Sí, sí. Llega a top 3 o top 4. Fácil. For losers. Crouch cancel, forward smash, tu sabes, es la clásica de Zuraco. Y Zuraco, digo, Conor ahí haciendo showing up de lo que le queda dentro del jugador. Tu crees que Conor pueda devolver tu mano? Yo creo que si él se pone en eso, pero una cosa es Conor poder devolverla y otra cosa que si Zuraco se lo dejaría, como es movito, no parece que iba a dejar de ser. Otro Shanghai yo creo que le podía hacer Starry to Heaven de nuevo. No le salió como él quería, pero ya a Conor le dieron dos cero a Conor, la gente que lo pudo ver ahora es la única persona que va a hacer. Wow, están presenciando historias. Conor no va a borrar el video, no lo va a subir. Exacto, si alguien en la CIA está grabando esto, no está escuchando. Sigue poniendo a Jigglypuff. Al tigre de la CIA que está... Sí, que no está escuchando. Graba esto, sí. No tomamos de mandala, sí. Qué bien, eso, bien. Jigglypuff. Jigglypuff. No es algo como alguien. No es algo así, pues. Estoy muy contento. El tigre de la CIA nos han dejado. Poco de la CIA. Eh, no. ¿Pero tú te escuchaste? Sí. Sin importancia. Oh, shit. Vean, que ahí se enseñó que yo traje el control. No sé, es que tú viniste a jugar para acá. Yo vine a jugar a lo que yo quería ganar. Estaba demasiado cerca, yo no sé si tú lo viste. Sí, sí. Roto. ¿Cómo ya sé si yo estoy hablando? Eh, si tú te oyes en los auriculares, tú te estás oyendo todo. Eh, Connor, entonces Hammer. ¿Es el torneo? ¿Es el torneo? ¿Es el torneo? ¿Es el torneo? Parece que sí. Eh, Fox. Falcón, 0-0. Best of 3. ¿Qué? ¿Estos topes? No saben. Pero es tu torneo. Es tu torneo, hola. ¿Best of 5 ya? No. Eh, yo creo que no. Claro que sí, loco. Aunque sea un week, loco, siempre hemos hecho best of 5. La última vez que yo... Déjame ver esto, déjame ver. La última vez no me hicieron. Déjame ver, cuál es el último. Déjame ver, déjame ver... Este es top 8. Draco and Hammer. Sí, eso es top 8 o vale. Mira, aquí están. No, pero es el baile. Dame un segundo. Eso es top 8, ¿verdad? Pero, 2 de 3 es 3 de 5. 2 de 3, es que estamos cortos en el tiempo también, por lo menos. La última vez en el torneo de SPM me hicieron así. Ay, pero estás grabando, Lord. Ya, ya. Ah, ese es el mismo video. Ese es el mismo video. No, 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 pero... No hay internet, ¿sabes? Pues sí, entonces. Sí, ya. Por favor, algo. ¿Pero qué te dice de eso? Eh, yo creo que es una mano clásica, loco. La mano clásica es un mango leffin ahí. Y aquí hay un beef, loco. Aquí hay un beef. Aquí hay un beef. Dicen que... Camel dice que le va a dar feo a Zuraco. Bueno, ¿qué te opinas de eso? Bueno, yo tengo que... Yo entiendo que Zuraco puede revertir eso que está diciendo... Ah, sí, sí, sí. Y lo digo porque él tiene... Él tiene mentalidad, loco. Sí. Él puede hacer. Yo lo que... Yo lo que quiero ver es de qué tan lejos puede llegar Zuraco. Aunque ya está top 8. Pero vamos a ver si ese drive... Sí, top 8 es solamente la línea. Ahí es que empieza en verdad. Ahí es que empieza todo. Ahí es que empieza todo. Pero nada. Eh, sí. Definitivamente hay un beef y... Yo lo que quiero es que esa gente está subestimando mucho a Zuraco. O sea... Zuraco está cerca de esa gente como Wendy. Sí. Y eso es muy impresionante. Sí, sí. Nosotros tuvimos ahí el día de que casi le sacó un juego hasta. Sí, sí, sí. Entonces... Y los otros dos juegos tuvieron un supercerco. Exacto. O sea, ¿dónde se ha visto un Falco que hace eso? No sé, Zuraco. Pero nada. Pero nada. Zuraco, de verdad, está dejando algo muy, muy grande en su nombre. Me da risa que mientras nosotros estamos alabando a Zuraco... Jamel, Jamel le está martillando la vida. Pero vamos a ver. Yo confío en Zuraco todavía. Yo confío en Zuraco. O sea... ¿Tú sabes lo que él me dijo una vez? Dice que... Que él estaba perdiendo contra un Marv 3-1. Trae a un Stock. Y él dijo nada que yo no haya hecho antes. Y lo devolvió. Excelente. Después de que él pensó eso. O sea... Y este podría ser una de esas situaciones. Pero vamos a ver si Jamel, porque Jamel se ve sólido en verdad. Yo no le averando que le fuera tan bien. Pero... Pero Jamel muy bien. Jamel lo está castigando todo. Wow, pero... Zurá... Jamel lo tiene muy, muy, muy... En la línea. Jamel no está fallando nada. Aunque yo lo estoy viendo todo. Bueno, falló un par de S-Guards, pero... O sea, en general está muy sólido. Sí. Y un Tristor, o sea... Y este es dos de tres. Zuraco tiene que hacer un ajuste ahora. No hay espacio por otra mano. Para... Analizar... O otra oportunidad. Ya este podría ser el último juego de Zuraco en torneo. Uh... Pero Zuraco con el Early Kill. No, pero mira. Yo me quité el micrófono y desvaneció el stock de Jamel. Sí. Definitivamente, Zuraco empezó súper bien. Vamos a ver si él puede aprovechar este stock. Uh... 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 No bias. No bias, boys. Let's go, Zuraco. Uh... Pero... Hammer está esperando hasta el read. Zuraco no tenía saltos, ¿sabes? Muy difícil, muy difícil. Uh... Uh... Sí. Yo definitivamente creo que... Zuraco está... Digo... Jamel también está jugando mejor de lo que yo pensaba. Definitivamente. O sea... Él no se ha dejado shakeoff por ese primer stock. Exacto, exacto. Él está ahí. O sea, Zuraco, vamos a ver si mantiene... Su postura. Sí, 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 sí. Si él mantiene ese ritmo... Él tiene el lead. Pues bueno. Excelente. Siga. Siga. Uh... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entonces... Entonces, Zuraco va a dar un tristock a él. Un tristock. O sea... Tristock, tristock. Esto sería muy buen set. Realmente, si eso pasa. Definitivamente un buen set. Ya. Pero... Sí, que se siga andando de golpe. Sí, sí, sí. Yo te doy durísimo. Tú me das durísimo. Y él mejor gana. Excelente. Suena como un plan. Suena como un plan. Suena como un plan. Y... Hamel de nuevo falla en completar los edge guards. Pero si puede cerrar el stock aquí sería muy bueno para... Uh... Muy bien. Zuraco, Zuraco lo está sentado. Zuraco ready. Vamos a ver. No falla bien. Excelente. Listo. Todas las opciones cubiertas ahí. Falco, Falco siempre notable por cubrir opciones. Siempre. Sí, sí, sí. Él estudia mucho el juego. Él le gusta mucho las interacciones. Y él sigue a PP&D que es de la gente más calculada que existe. Exacto, sí. Y todos locos porque PP&D vuelve. Exactamente. Amén. Vamos a ver ya. El tercer juego. Se ve muy bien. Los dos están dando... Rampli mazos. Rampli mazos. Uno arriba de otro. Uh... Pero... Uh... Vamos a ver, vamos a ver. Porque Zuraco se ve caliento. Bien caliente. Jajaja. Jajaja. A ver cómo sigue esto. Buen Shield Drop Backer. Uh... Excelente. Uh... Cubierto. Oye, Zuraco hace que Falco loco se vea como Dios. Sí, sí, sí. Mira eso, mira eso, mira eso. Paciencia. Ah, el disrespect. Zuraco está diciendo que... No hay forma ya. Que él no tiene que jugar en serio. Sí, 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 sí. El tiro gánster en el escudo. Ah, eso sí. No he notado. Zuraco para ti ha tirado mucho láser últimamente. Él está como más... Más de golpe. Más de golpe, sí. Sí, sí. Él está más como... Pegándose más... Uh... Personalmente a mí me gusta ese estilo de juego. A mí no me gustaba jugar con proyectiles. Sí, sí, sí. Si tú te das cuenta, en los juegos que tú me has visto jugar, a los que flotan, como Samus y Peach, yo no les juego con láser. Ok. Ahora, si yo fallo un láser, eso es un castigo fácil. Claro. Pero definitivamente... Huraco. Algo que yo... Algo que se puede decir de esta mano, o de Falco en general, es que los láser le regalan el Neutral muchas veces. Sí. O sea... Es un Neutral gratis para Falco. Exacto, exacto. Pero se trata de que tú lo uses. Pero entonces, si tú eres un Falco que tiene resultados y no usa esos láser, no lo usa así de que... más de la cuenta, significa que tú no dependes de ese tipo de cosas. Exacto. En verdad ha habido piel de Phantom, loco. Sí. Ha habido muchísimo. UCF tiene el número de todo el mundo aquí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Pero... Muy pegado a esta mano. Sí, sí, sí. O sea... No me haga eso, Huraco. Definitivamente, si Hammers logra cerrar el Stock aquí, esto es muy, muy... Muy buen spacing de los dos. Y algo que no habíamos notado poner, que es cierto, y está pasando, es que está 1-1. Oh. Este está 1-1. Y este es el último juego de uno de los dos. Ya lo saben. Vamos a ver cómo nos va. Huraco. Un par de patadas más y ya. A ver. Ok, Hammers está jugando más paciente, pero eso podría... Eso podría costarle el Stock, pero el ángulo lo salvó. Wow. Sigamos, sigamos. Ok. Huraco, a una vida... Sí. De conseguir... One more Stock. Eso es. O sea... Solamente una vida. Una vida. Y Azuraco está... Está... En el séptimo lugar. Si gana esta, puede optar por el quinto. Está haciendo muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y... Uh... Esto debería ser todo. Muy bien. Excelente. Muy buen set. Muy buen set. Últimamente muy buen set. Let's go for fifth win.